Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Mencionar un poco también que, digamos que este ensayo que se publicó hará como dos, tres años, ¿no? Si no me equivoco, Joaquín, más o menos. Fue en 2016. Ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, Joaquín. Estoy totalmente equivocada. Pues al final es un guiño o una respuesta, ¿no? Pues son tres profesores de universidad, si no me equivoco, que comentan precisamente que la pedagogía se ha convertido casi en un negocio, ¿no? Más bien en un negocio lucrativo cuyo fin es como renombrar lo que se ha estado haciendo siempre, de alguna forma, y poner en marcha la máquina de neoliberalismo, ¿no? Cuando simplemente, en realidad, toda la educación se debe basar en esta visión tan ortodoxa que tienen, ¿no? De conocimiento, 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 sin entender las otras saberes otros, las otras formas de entender el mundo y las muchas otras formas de aprender que existen y que no se han tenido en cuenta y que han llevado a que muchísima gente haya sido excluida, ¿no? Del sistema educativo. Pues sí, totalmente. Además, nos reconocen que la ilustración y la pedagogía van de la mano y, además, la pedagogía le ha dado, digamos, el vuelco a la ilustración, ¿no? Porque la ilustración ha sido criticada con razón por haber engendrado monstruos, ¿no? Ya en tiempos de las revoluciones, ¿no? Pues, evidentemente, la ilustración iba acompañada de una marea de violencia, ¿no? Y la pedagogía ha nacido para reconocer los derechos de la infancia en el ámbito escolar, ¿no? Porque, pues, cuando nacieron las escuelas públicas eran escuelas masificadas, con mucha infancia por cada aula y donde, pues, se practicaban estrategias que ya de las que veremos en otro libro, probablemente, para disciplinarles, ¿no? Entonces, la pedagogía lo que hacía era reconocer que esa infancia tenía derecho a aprender y que la enseñanza debía ajustarse a los ritmos del aprendizaje que después, pues, ha estudiado la psicología en desarrollo. Pero más allá de eso, más allá de lo que diga el constructivismo o el cognitivismo, ¿no? Estamos hablando de lo que dice la infancia. Estamos hablando de las culturas populares. Estamos hablando de la inclusión también de las culturas juveniles de año en el siglo XX, pero que también hay culturas juveniles. Ha habido en todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, no es algo tampoco tan novedoso. Y, sin embargo, la ilustración, o sea, a la pedagogía no se le puede achacar el maltrato. No se le puede achacar, digamos, un lado oscuro. En todo caso, será a la antipedagogía. Es decir, a los ataques a los derechos de la infancia, obviamente. Mientras que la ilustración tiene un lado oscurísimo. Un lado que consiste en destruir otras culturas, ¿no? Las culturas que se consideraban primitivas o bárbaras, etcétera. Exacto, sí. Con la ilustración va el proyecto de la modernidad, ¿no? Que realmente es el proyecto que encumbra el capitalismo y, posteriormente, el neoliberalismo. Entonces, es muy perverso decir, porque la ilustración, simplemente leyendo los manuales de Rousseau, el Emilio, o todo esto, hay una disciplina férrea en la que no hay un interés de educar, sino de generar un ciudadano modelo que no se escape del ser, ¿no? Y ese tipo de ensayos se han duplicado en multitud de contextos. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, con las Nuevas Repúblicas, se hicieron un montón de manuales y de obras que tenían que ver con eso. Porque la idea, al final, era reproducir el mismo modelo de ser humano y una idea de ciudadanía más ligada casi a un modelo de civilización fascista o incluso dictatorial que otra cosa. Sí, sí. Después de la perfecta casada vino el perfecto ciudadano, ¿no? La perfecta casada para disciplinar a las mujeres y el perfecto ciudadano para disciplinar a las clases populares. Exacto.